¡Suscríbete al canal! 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 Tocan la nariz, una de los lados. Ahí va. La otra rayita. Y el tiempo, déjenme mirar. ¿Cuánto vamos, Sabrina? Un minuto con cinco segundos. El otro, ojo. Pueden corregir, chiquillos. Pueden corregir. El que quede mejor será el ganador. Y tenemos un minuto con quince segundos. Vamos a la vuelta regresiva. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El joven terminó antes, pero... Esto está... Lo vamos a levantar. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí tiene la mina. Un ojo así medio como pirata. La boca así medio... Le dio aire. Y tiene las dos rayitas. Acá tenemos los dos ojos también puestos más o menos nomás. Yo creo que esto debería ser empate o no. Me parece bien, ¿verdad? Empate. Entonces le vamos a regalar a cada uno un video grabador. Un video grabador para cada niño. Sua, sua, sua. Sua, sua. ¿Dios? ¡Sabor! ¡Ja, ja! ¡Una la cena, mundo la cena! ¿Para quién es? ¡Vamos a darle brillo, mule! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El baile del sua, sua, un baile que está de moda. Es el baile del sua, sua, un baile que está de moda. Agarra tu gatita y no la dejes sola. Dale una vueltecita brillando la baldosa y mueve la colita. Sua, sua, sua. Sua, sua, sua. Sua, sua, sua. El baile del sua, sua, un baile de maravilla. El baile del sua, sua, un baile de maravilla. Venea la cintura como una gelatina. Date otra vueltecita brillando en la vista y mueve la colita. Sua, sua, sua. Sua, sua, sua. Sua, sua, sua. ¡Ay, qué rico! ¡Ja, ja, ja! ¡A bailar, a bailar! ¡Ja, ja, ja! El baile del sua es un baile bien bonito. El baile del sua es un baile bien bonito. Y ponte bien las pilas, entonces ya te explico. Date una vueltecita brillando bien el piso. Y mueve la colita. Sua, sua, sua. Sua, sua, sua. Sua, sua, sua. ¡Saca bailar, saca bailar, saca bailar! ¡Que sube a la radio, sube a la radio, sube a la radio! ¿Para qué? Sua, sua, sua. Sua, sua, sua. Vamos a bailar esto, pañitos. Sua, sua, sua. Con las manos arriba, así vamos a empezar. Separa bien las piernas, pa' que puedas bailar. El cuerpo se divide, arriba no hace nada. Y mueve la colita. Sua, sua, sua. Sua, sua, sua. ¡Ay, a decirlo así! Sua, sua, sua. Sua, sua, sua. Así se baila. ¿Qué? Así se baila el sua, sua. Así se baila. ¿Qué? Así se baila el sua. Y se divide el cuerpo. ¡Arriba no hace nada! Y mueve la colita. Sua, sua, sua. 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 ¡Venga, para acá! ¡Dame un compadre de la vida para usted! ¡Dame lo mismo! Con las manos arriba, así vamos a empezar. Separa bien las piernas pa' que puedas bailar. El cuerpo se divide, arriba no hace nada. Y mueve la colita. Sua, sua, sua. Sua, sua, sua. Sua, sua. ¡Ahí sí, ahí sí! ¡A ver! ¡Dame! ¡Un compadre de la vida para ustedes! ¡El Grito, el Grito, el Grito! ¡Cámonos! No se pierdan mañana el panorama más entretenido del fin de semana. Disfrutemos los concursos más divertidos y cantemos nuestras canciones favoritas. ¡Claro, chiquillo! Porque Cazurero se espera con grandes sorpresas junto a Marcelo y todos sus personajes. ¿Qué pasará esta vez en la loca lucha libre? ¿Serán derrotados Wences Jackson y San Grimm por Lord King y Rufualo? No se pierdan nuestro programa mañana a las 3 de la tarde. ¡Y ahora sigamos con más cachureos! Si no quieres aprender, tu esqueleto es de mover y este gatito te enseñará. Mira cómo baila el esqueleto. Mira, mira. Cómo se menea por completo. Mira, mira. Mira cómo baila el esqueleto. Mira, mira. Cómo se menea por completo. Mira, mira. Si fundiste la lección, ven y baila con terror. Mira, mira, mira. Con el que te enseñará. ¡Hu! ¡Nachos meneos! ¡Uh! ¡Felicidades, felicidades, felicidades en este día! ¡Felicidades, felicidades! ¡Que tengas dicha! ¡Toma la guía! ¡Felicidades, felicidades, felicidades en este día! ¡Felicidades, felicidades, felicidades en este día! ¡Felicidades, felicidades! ¡Felicidades, felicidades en este día! ¡Felicidades, felicidades! ¡Felicidades, felicidades que tengas dicha toda la vida! ¡Felicidades, felicidades en este día! ¡Felicidades, felicidades en este día! Felicidades, felicidades, felicidades en este día, felicidades, felicidades, un saludo a Javier, Javier que está ahí en la clínica, todos los días, el grito, el grito, el grito, el grito. El es el más odiado de los monos de la tele, es el peor de todos los personajes, a pesar de todo tiene fan club, a pesar de todo, y este es su socio. ¿Qué? ¿No tiene tete? Usted está haciendo lo mismo que los niños. Diga, yo prometo, nunca vas a usar este chupete, que voy a dejar ahí, y usted se abrajera. ¡Eso es! ¡Jajaja! 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 Y aquí viene el rey del desastre, jamás ha sido derrotado, el rey, el rey del desastre ha llegado. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Jeajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja y se miraba lo mejor que se homenpañe el día, cometiendo en la noche. ¡Jajaja! ¡Jaja! ¡Van II Best! Hoy día Abusador, siga abusando de la gente Hoy día Hoy día vamos a realizar Venga Chancho Man, por favor Cálmese, cálmese, cálmese por favor Usted ha ganado A niños Le ha ganado a niñas Pero nunca le ha ganado Solamente a mamás Hoy día Va a luchar contra Tres mamás Toma su lugar En esta primera Pelea de la tarde En la categoría Por roto con longaniza La aspirante al título María Ignacia Señora María Ignacia ¿Cuántos hijos tiene? ¿Usted cree que le puede ganar a Chancho Man? De todas maneras Dígale algo, ¿le quiere decir algo? Que me trate con cariño Fuera, fuera ¡Fuera, fuera! ¡Atención! ¡Tiempo! ¡Acción! ¡Fuerza, señora! ¡Fuerza! ¡Señora! 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 ¡Ha sido derrotada la primera mamá! ¡Le ha ganado Chancho Man! ¡Los camarines! ¡Ha llegado el momento! De la segunda pelea de la tarde En la categoría Petit Boucher Representando a las mamitas de cachoreos La aspirante al título, Jessica ¡Bravo! 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 ¡Jéssica! ¡Jéssica! ¡Momento! ¡Momento! ¿Cuántos hijos tiene Jessica? Tres Tres hijos ¿Usted cree que le puede ganar a Chancho Man, señora? Tal vez Dígale algo, dígale algo ¡Te va a ganar! ¡Te va a ganar! ¡Eso! ¡Tres! ¡Fuera! ¡Ya! ¡Acción! ¡Decida! ¡Jéssica! 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 ¡Sáquenla! ¡Sáquenla delante! ¡Sáquenla delante! ¡Fuerza! ¡Y ha sido derrotada la segunda mamá! ¡Vamos! ¡No habrá una mamá que le gane! ¡No habrá una! ¡No habrá nadie! ¡Vamos a la última pelea de la tarde! ¡El crédito! ¡En la categoría Super Maceta! ¡Eso! ¡Representando a las mamás de Cachuleo! ¡La señora Alda! ¡Cuidado, señora! ¡Que todavía sirve! ¡Por favor, señora! ¡Que el animador todavía sirve! ¡Póngase ahí, señora! ¡En la otra esquina, sólo una palabra! ¡No! ¡Todo! ¡Eso! ¡El desastre! ¡Atención! ¡Certito! ¡Acción! ¡Ale tras! ¡Ale tras! ¡Ale tras! ¡Ale tras! ¡Ale tras! ¡Ale dos! ¡Ale tras! ¡Ale tras! ¡Ale tras! ¿Quién quiere luchar contra Chancho Man? Venga usted señora Y la Rusia que es grande Póngame música del rey maestro mientras tanto Póngame la música de Chancho Man Eso es, con ganas, con fuerza Venga señora Vaya chuchanón Su nombre señora Claudia Claudia, ¿de dónde viene Claudia? Linares La señora Claudia viene de Linares Vete a San Argolla señora ¿Usted de dónde viene señora? De Santiago ¿Tiene músculos señora? A ver ¿Usted es fisiculturista señora? Sí, algo A ver, acá ahí No, acá nomás, de adelante Ya, mire, mire Sancho Ya Voy a hacer la argolla señora Detrás de la señora Atención Me enamoré otra vez Aquí te quiero ver Atención ¡Atención! Señora 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 Aquí está la campeona Cada una sabía Una bicicleta Para la casa Eso es ¡En serio! ¡En serio!' ¡En serio! ¡En serio! Yo soy el gordito más gordo de todo este lugar Se me revienta la panza, no me cruza el pantalón Por eso yo quiero adelgazar, yo quiero adelgazar Yo quiero ser igual que un pacarito Y al verme cavitar la gente me dirá ¡Qué lindo y qué delgado está igualito! ¡Vaya, oye! Yo quiero adelgazar, yo quiero adelgazar ¡Vale, pues! ¡Ja, ja! ¡Vale, como estoy! Por eso a qué hora cojo tan solo seis cazuelas Porque quiero adelgazar ¡Muy bien, Lunguano! ¡Aquí vamos a entrenar! ¿Vamos? ¡Corriendo! ¡Fracciones! ¡Adominales! ¡Oye, no te hagas un favor, posmonos! ¡Oye, que te va un platito! Yo soy el guatón de la tele Y quiero ser galán Galán de una teleserie Y estrella del canal Por eso Yo quiero adelgazar Yo quiero adelgazar Yo quiero ser igual que un pacarito Y al verme cavitar la gente me dirá ¡Qué lindo y qué delgado está igualito! ¡Ja, ja! Yo quiero adelgazar Yo quiero adelgazar Yo quiero adelgazar Yo quiero ser igual que un pacarito Por eso que ahora como Tan solo seis cazuelas Porque quiero adelgazar Porque quiero adelgazar Porque quiero adelgazar ¡Ja, ja! ¡Muchas gracias! ¡Hola cabros! ¿Están listos para disfrutar los concursos más divertidos Y para cantar nuestras canciones favoritas? Entonces nos vemos mañana Porque Cachureos te espera Con grandes sorpresas Junto Marcelo Y todos sus monos Perdón, digo, personajes ¿Qué pasará esta vez en la loca lucha libre? ¿Serán derrotados Juences Jackson y Sangrin Por Lord King Y Bruce Wallo? ¡No te pierdas este encuentro Que estará bacán! ¡Ya chiquillos! Nos vemos mañana A las tres de la tarde En tu programa Cachureos ¡Ja, ja, ja! ¿Te gusta el médico brujo? Sí ¿Quieres bailar? Ya Me dicen que baila este niño Vamos a ver Aquí viene el médico brujo maestro ¡Yo! El otro día me enfermé por comilón Comí seis huevos, mermelada y salchichón Diez zanahorias, seis sandías Y me enfermé ¡U y u a a! ¡Ay, ay! Me duele la guatita ¡U y u a a! Que llame un doctor ¡U y u a a! ¡Ay, ay! Me duele la guatita ¡U y u a a! Que llame un doctor El doctor brujo unas hierbas preparó ¡U y u a a! Que un murciélago me dio ¡U y u a a! De puro susto El dolor no me pasó ¡U y u a a! ¡Ay, ay, ay! Lo de la guatita ¡U y u a a! Que llame un doctor ¡U y u a a! ¡Ey! ¡U y u a a! ¡U y u a a! La guatita de cachureo, ah! ¡Que vaya por allá normal! ¡Ey! ¡Eso es! ¡U y u a! ¡Prometo nunca más! ¡Se tan recóbilón! ¡Ahí, ay! ¡Se teme a comer! ¡Lo justo nada más! Así de esa manera A ver, vamos a mandar para el río Vamos a mandar para el río unos cuadernos de cachureos Lo ocupan el próximo año A ver, vamos a entregarle a esta niña Feliz Navidad con cachureos para usted Una bolera para ese veladito A ver, feliz cumpleaños Feliz Navidad con cachureos Para usted, para el niño Esa bolera va en tu papá Y esto para acá Así de esa manera no me voy a enfermar Y al médico brujo me mandaré a ver El doctor brujo unas hierbas preparó De estelarañas y un murciélago me dio De puro susto el dolor no me pasó Y, u, a, ay, 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 lo de la manita Y, u, a, ay, llame un doctor Y, u, a, ay, 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 lo de la manita Y, u, a, ay, que llame un doctor Y, u, a, ay, que llame un doctor Y, u, a, ay, ay, lo de la manita Se han acercado a la mesa Solo falta chancho mal Se han acercado a la mesa Solo falta chancho mal La gente en la calle Me grita vacuna ¿Cuánto te pagaron? Pifiaste el penal Patillas de amnesia, doctor ¿Dónde encuentro? Si no las consigo Puede ser fatal Fatal se lo juro Porque me doy cuenta Que por malo a la banca Voy a ir a parar Ahí está Ahí estaba Ahí fue Esa fue Pastillas de amnesia Permiso señorita ¿Estará el doctor? Sí, sí, no me diga nada Soy yo Yo fui Lo he venido a molestar Doctor Aunque sé que no tengo cura El domingo En la pichanga Cometí una locura Y no viense por favor, doctor Que estoy loco de remate Por mi culpa En la final Nos perdimos en empate Unas pastillas de amnesia Por favor, doctor Pastillas de amnesia, doctor ¿Dónde venden? Que quiero olvidarme Y no sé qué hacer La gente en la calle Me grita vacuna Cuando me acabaron Vivi hasta en pena Pastillas de amnesia, doctor ¿Dónde encuentro? Si no las consigo Puede ser fatal Fatal se lo juro Porque me doy cuenta Que por malo a la banca Voy a ir a parar Adiós, sueño dorado Adiós, sueño dorado Adiós, Inter de Milán No me alcanzo Ni va a jugar en la esquina Lo he venido a molestar, doctor Aunque sé que no tengo cura El domingo Que quiero olvidarme Que quiero olvidarme Que quiero olvidarme Voy a ir a parar Pastillas de amnesia, doctor También está en la esquina También está en la esquina También está en la esquina Merengue Mayonesa ¿Cuánto? Mayonesa ¿Cuánto? ¿Cinco? A la cuba A la cuba ¿Señor? ¿Quién sopló? Párense, caballero Agáchense, señor Oye, aquí no es posible esto Una falta de respeto Atención Señora Nombre Seis ingredientes Del tradicional Queso de cabeza chileno Seis, señora Acción Orégano Comino Carne de cerdo Orégano no tiene Comino tampoco Sal Carne de cerdo Ya, uno Cuero Tampoco tiene cuero Uno Ajo Ajo Dos Cebolla Ya, tres Amúrese, señora Sápleme Pimienta Pimienta, pimienta No, señora No está en esta lista Esto lo sacamos De un recetario Y a dos cosas, señora Tres lleva Para amarrarlo No, señora No es arruinado Queso de cabeza Queso de cabeza De cerdo, señora Lleva Lleva tres Aquí Cuatro Salma ya hizo también Salma dijo Cinco Uno más, señora Y pará por la olla Uno más y pará por la olla Señora Señora, se va a mojar Uno más, señora Piense Piense Grasa Grasa Grasa, no señora No lleva grasa Señora Aceite Aceite Tampoco lleva aceite, señora Señora ¿Cuánto me faltan? Uno más, señora Uno, muérense La señora Piense Señora No, señora Queso de cabeza Señora Aquí llega el queso de cabeza Señora Señora Cantureos Cantureos Sí, 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 sí Cantureos 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 Sí, sí, sí Pero qué sueño tengo En este trabajo Tengo que levantarme Muy temprano Yo también, Chester ¿Saben qué? No deberíamos trabajar No Tengo una idea ¿Qué? Les doy permiso Para hacer un tutito Bueno Buenas tardes Buenas tardes Otra vez La misma pesadilla ¿También la vio, Chester? Chato, chato Señor, perdón Señor Mi compañero Dice que este baúl Es muy grande Él no cree que quepa Podría hacer un esfuerzo Por favor Trate de cooperar Pero señores Eso no es ningún esfuerzo Esto son 500 Ni un problema, caballero Ni un problema Está bien Señor, por favor Aquí está su ticket embaralada Puede pasar, por favor Embarque por la puerta 452-Z Amo Amo Que tenga dulces sueños Amo ¡Ay, César! ¡Ave, Ave, 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 César! Señor Buenas ¿Ese cartón de bingo? Ave bingo Ave mayo Ave bingo Oye ¿Otra vez la vieja? ¿Cómo dijo el insolente? Pues elige Que otra vez Se le cayó una ceja Señorita Lidia ¿Viene solita? Ay Lamentablemente Sí Bueno ¿Qué se debe hacer? Oiga Aquí tiene un cartón de bingo ¿Cómo sabe si se gana? Un tremendo premio Ay, ojalá Huesesla Adelante, señor Buenas, señor Su cartón de bingo Guárdalo No se le vaya a olvidar por ahí Buenas tardes Buenas tardes Tienen que ser dos ¿Por qué dos? Porque el otro es para mi amor ¿Ave, César? ¿Ave, César? Dos Dile que sí, nomás Bueno, señor Dos Aquí tiene el otro Haremos una sección La mochila la deja arriba Se va el avión Se va el avión Se va el avión Nadie va No se ve nadie Vamos Nos vamos, Johnny Uy, me sobraron No ¿Qué? Golpearon ¿Qué pasó? Hola, jefe Me llamo el gamba Voy ahí nomás Bueno ¿Qué pasa, mamá? Oye Pero no me ha ocupado Ningún asiento Oye, orejón Y mi cartón de bingo Ya, bueno Toma uno Pero, violita Anda, siéntate Tuna y dos Oye ¿Este no será el hijo, Balsamín? Capaz Bueno, nos vamos, socio Vamos Fuerte, Johnny Suerte Conejo, recuerda Reza fuerte Gracias, torre Agradecido ¿Cómo estamos, Johnny? Aquí estamos, socio ¿Se vieron todos los pasajeros? Todo arriba, señor Exacto ¿Qué hacemos ahora? ¿Me quedo aquí toda la tarde o no? No, no, siéntate Voy a explicar O se vamos a despegar Atención, tripulación de cabina Ármenle los túganes Si eres pasajero Le damos la más puleta De las bienvenidas Y estamos próximos Al despegue Gracias nuevamente Por preferenciarnos Aerolíneas Casio Le damos la más puleta De las bienvenidas Póngale, Johnny Póngale, bienvenida Vámonos Ya Póngale Tripulación Reza, chiquillo ¿Por qué? ¡Jerónimo! 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 Señores pasajeros Espero que los porotos con longaniza ¡Ja, ja, ja! Hayan sido a su extraordinario grado Ahora los dejo con el co-miloto Johnny, adelante Queridos pasajeros Es para nosotros Un honor Entregarles Este Interpenso Musical Señores pasajeros Digan ustedes Muy buenas ¡Buenas tardes! Siempre con el mapo musical de la sonora ¡Amonje! ¡Latina! Y baila con el espi Y baila con el lazo Y baila con el espi Espí, espi, espinazo Para los palos ¡Sí, bien, ya! ¡Bravo! 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 ¡Aló! ¡Aló! ¡Sí, sí! ¡El conejo vuelto al lado! ¡Bravo! ¡Sí, sí! ¿Qué no? ¿Qué? Bueno, aquí lo solucionaremos Hasta luego Ganahoria, lo que me temía Muchachos, muchachos, tenemos un gran problema ¿Qué? ¿Nos estamos cayendo? No, 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 es que me estás diciendo que tenemos el bingo Bueno, tírenlo entonces vos conejos Es que no podemos porque no tenemos premios No tenemos premios Sonamos, sonamos Con su compromiso, buenas grandes noches Con la tita, qué bueno que llegaste, cabrón Oye, la verdad es que yo prefiero que me nombren por mi propio nombre propio Que es Lucrecio Ah, Cris, o sea, ya sé, Luquita Oye, Luquita, no podés salvar Eh, a ver, dale Lo que pasa es que necesitaba un premio, tú no podías hacer un cárcel No, estoy escaseando mercadería Lo único que tengo son estos par chiquuritas microporosos para peladuras, rabiaduras Ah, no, 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 para, para, esas cuestiones son muy rascas ¿Y vos? Oye Oye, son bastante excelentes ¡Lo tengo! ¡Eureka, lo tengo! ¿Qué, qué? Conejito, ¿te acuerdas del paul grande ese? Cienga el que vería con el... Ya, déjenme a mí nomás Yo soluciono el problema Oye, ustedes tienen los números nomás Ya está, oye, cabrón No, 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 oye Oye, tienen el bingo mensaje Yo me encargo de expresar los números Está ahí que tienen un curso internacional de discos Hasta en inglés los números Oye, entretengan a la gente Acá vamos El 8 por 1 es chamaquito al 10 Oye, ¿cuál es ese? El 8, pues El 8 ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ay, muchas gracias! ¡Ay, bueno! ¿Y dónde está mi premio? ¡Ay, Juanito! ¡Juanito! ¡Amo! ¡Amo! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Amo! ¿Quién es la ganadora de este premio? ¡Ay, esa! ¡Esa soy yo, señor Draco! ¡No ha ganado, hija fea! ¡No! ¡Qué espérate! ¡Qué espérate! ¡Qué espérate! ¡Qué espérate! ¡Llegó la hora de entrar al club! ¡Estamos todos! ¡Solo faltas tú!